Muy bien perros Me ahogué tomando Me ahogué Me ahogué muy feo Me ahogué muy feo Está con nosotros El horizonte astral La escopeta de las pruebas de Osiris Que no la he probado La verdad ni siquiera la he probado Solo la obtuve y dije ya ya me voy No la he probado en el crisol papus Es la primera vez que vamos a jugar con ella Esta tiene capacitor elemental Y hasta ahorita me estoy dando cuenta Quiero ser muy agresivo y utilizar Fugacidad Ni siquiera me había fijado que tiene capacitor elemental Esta estupidez También tiene desenfundado veloz Esta ventaja si me gusta para una escopeta Y creo que nos puede servir mucho Si yo estuviera buscando un godroll Para esta escopeta Creo que desenfundado veloz Sería una de las ventajas que debería tener Entonces vamos a ver Cómo nos va en el crisol Vamos a probarla Vamos a aprender a utilizarla Y vamos a ver qué le falta O qué necesita Para ser de las mejores armas del juego Maldita sea Y papus Antes de empezar Quiero decirle a todos mis suscriptores Papus Muchas gracias por estar aquí Es un honor que se hayan suscrito a mi canal Es un honor que les guste mi contenido Y con mucho gusto Voy a hacer más contenido para ustedes Papus ¡Claro que sí! Y si no estás suscrito Te puedes ir a la... Nada, no te creas Si no estás suscrito Es la perfecta oportunidad Para que te suscribas De verdad que nuestra comunidad Es muy unida Nos apoyamos mucho Somos bien llevados Pero principalmente Nos divertimos mucho juntos Y de verdad Si no estás suscrito Te hago una invitación cordial Desde lo más profundo de mi corazón Para casarnos algún día Pero bueno Dots Dejémonos de sentimentalismos Y vamos a probar esta escopeta En la cara de los enemigos Maldita sea Oye ya se tardó una eternidad Esta madre Es que dije Vamos a jugar supremacía A ver qué tal nos va No güey Qué pedo Se tarda años Esta cosa Yo estoy acá Abriéndoles mi corazón Mientras cargue esta madre Pues tuve que abrir lo demás Y el corazón también El tendedero El amigo tendedero ¿Verdad que sí? Indécil ¿Te crees muy gracioso? ¿Dónde está el amigo tendedero? Ah mira aquí está Hola amigo tendedero ¿Cómo estás? Ay güey Se me olvidó que tenía blink Mira aquí vamos a agarrar un güey ¡Órale! ¡No manches! Vamos a agarrar a Heavy Solo para que ellos no lo agarren ¿Qué traigo? Oh se me olvidó que ni siquiera Tengo esta cosa A ver A ver Bueno a ver ¡Uno! ¿Dónde están viachos? ¡No! ¡Echales los monos! Es que de verdad hace mucho Que no uso blink Gracias por el amo Paps ¡Ay pendeje! Bueno a ver aquí ¿Van a salir por allá? Bueno al menos yo me recuperé ¿Van a venir por aquí? ¿Por acá? Solo estoy dando la vuelta güey Mejor yo me voy Perro Yo me voy Maldita sea Son muchos Perros ¡Ja! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira aquí ¡No mames! Nadie estaba ahí ¿Es real? Váyanse al megachor y perros ¡Ja! ¡No mabias chu! Y gracias por el amo ¡Ja! ¡Miráme viendo! ¡Gracias! Allá pensé que iban a salir Pero no ¡Claramente! ¡Oh! ¡Bye! ¡Haz un gran día! ¡Vámonos por ese güey! ¡NANI! ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Estás bien chú? ¡Chinga! ¡Oh qué buena papi! ¡Oh! ¡No manches que no le di! ¡Oh qué desbordante está tu valor! Bueno lo que pasa es que tampoco la he usado así Que tú digas ¡Uy mama! El escopetero ¿Right? Entonces necesitamos mejorar Es la verdad Y le dejamos puchado ¡Oh yeah mafocos! O sea hay que luchar por las zonas Aunque en realidad no me importa mucho ganar Pero si quieren luchar por las zonas Yo podría luchar por las zonas ¿Right? Vamos allá donde todo el mundo se va para Pink Floyd Ah bueno al menos maté un güey A ver van a salir después de ahí A ver los zanperros Los zanperros Los zanperros Por acá ¡No! ¡Dios por favor! ¡No! ¡No! Ok Ahora ya ¡Bien! Zona C capturada ¿Quién es la ventaja sobre las zonas? ¿Quién es la ventaja sobre las zonas? También se llama Y ya estoy para atrás Ok Ya van a salir Bien Y agarro a ese güey Ok Ahora Híjole Bueno a ver Allá están esos vatos Bueno no son güey ¡Ay güey! Bueno muy bien Necesito recuperarme No manches ¡Ay! ¡Ay! Bueno a ver Vamos por Allá ¡Ah! ¡Buena papu! ¡Buena! Ok muy bien Ok ok Solo voy a esperar a que se junten un poquito Cuidarles ahí Y luego Y luego Me voy a venir por aquí ¡Ay güey! Oye me mató muy rápido ¿O no? ¡Uy cabrón dude! Cuidado ¡Qué pedo! Se le perdió el engacho A ver A ver Muy bien Oh viene alguien aquí No 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 mames No mames Es que se tarda un chingo tal en ese devorar de verdad Pero tanto tanto que se tarda Adiós Adiós De las tallas ¡Ay güey! ¡Vámonos! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Uy güey! ¡No mames! Es que me siguen todavía esos parados Pero al menos ya me fui ahí ¡Qué pedo! ¡Ugh! Ahí he salido y voy de ahí ¡No lo puedo creer! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hijo de tu puta! ¿Dónde están perros? ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Neta! Y ahora creo que lo dio de más Bueno, a ver Aquí viene este vato No sé por dónde viene ¡No mames! ¡Le di en las rodillas! Ok ¡Uy! ¡Tiene atrás! ¡Hijoles! Es que no tengo ammo Ok 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 Creo que viene alguien con una espada Una A perdida ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Una escopeta! ¡Oh! ¡Vamos a hacer esto! ¡Pin Floyd! ¡Una escopeta! Es... ¿De qué más? ¿De qué más? ¿De qué más me iba a quejar? No me acuerdo ¡Jejada! 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 No veo, yo te voy a ir a ver Vamos a ca- Muy bien Ahora vamos aquí Muy bien Bueno, vamos a agarrarlo por aquí Espera, espera, espera Ah, rayos, teammate Allá Mira, si se murió ¿Qué hay aquí? Muy bien, bitches ¿Qué onda con ese vato? Bueno, vamos aquí Muy bien, tengo de borrar Mira, aquí voy a usar de borrar Vamos a ir aquí Fíjense que nos fue bien, pero Pues no capturamos El horizonte astral está Digamos que decente No es excepcionalmente Uff, como la mentira O la ambición Pero pues es Es una escopeta normal, güey, ¿qué te puedo decir? Estoy casi seguro de que es el rol Pero pues es lo que hay, güey, cállate Bueno, hay que capturarnos Sin zonas Ay, victoria Voy a usar blink hasta allá A ver, por allá A ver, por allá Ay, ese, güey Bueno, a ver, van a salir por allá Recuperate, mavación ¿Por qué tengo tan poquita recuperación? Está cerrado Bueno, a ver Allá van a empezar a salir Van a seguir saliendo por allá No aprenden No aprenden, maldita sea Ah, rayos, se fue, güey Bueno, a ver, fue un error Venir hasta acá por este, güey Pero bueno Oh, muy bien De hecho, no fue un error Qué bonito, qué bonito Mira, vienen por acá Uy, vente al Chori Vente al Chori Y la batalla es tuya ¿Dónde estás, perra? Ahora sí, ven Era mega pelates Muy bien, chico, granadas Muy bien A ver, aquí viene ese güey Mira, es que se quedan a nada los vajos Ok, ahora vamos de aquel lado Ya se le acabaron las balas Muy bien Lo va a dar con la escopeta, bitch Ay, de verdad que no sé qué pedo con esta cosa A ver, alguien va a salir por acá Muy bien Creo que es mala idea traer fusiles de explorador Bueno, no tanta Quiero ver un sujeto Órale, le viene la cabezota, güey Bueno, por aquí van a salir también Muy bien Es que sí está decente, güey Pero pues no sé qué me pasa a veces Ay, pepe Ven para acá, perro infeliz Ay, no Vete al chori De verga Vete Guau Oye, está bien padre esa armadura Me gusta mucho Para partir madres Imagínate que saquen un Ornamento para esta madre Que sea Es que qué puede ser mejor que esto Está bien bonito Pareces Boss Lightyear No, yo soy Boss Lightyear No, yo soy Boss Lightyear Buscando guardianes 12 de 12 Vámonos Vámonos ya Vámonos, vámonos Eso, bravo A ver, perros Vamos a tomar esas ondas Creo que yo voy a ir a C Algunos centímetros más tarde Creo que no deberían ir a C Ya está sube Ay, este Está bien chicosa Ya van a empezar Con sus mamadas A ver, ahora Voy a saltar Es que Para saltar bien poquito Tienes que hacer un Mega pedísima mundial Ay papus Ahí les va a Heels Porque va a venir un J Allá No, aquí hay Heels Y se mueren Cabrones Ay, vete al Chori Eso Ay María Chup Y dame ese Amp La ventaja En zonas Este Ay, güey Vamos a agarrar Este güey Que está solo Oh, perro Vamos por Acá En medio Ay, cabrón Híjole No tengo todavía Mi pinche Granada Pedorra Ay, gracias Ahora vamos aquí Me aventó el El Es verdad Ni siquiera pude terminar Uy A ver Viene ese güey Buena papu Vamos Toma Vamos ahora por aquí Tomen pinches titanes Caras de niados Ay, a mí solo me toca un sujeto que ni siquiera se muere, puta madre Mames Ya se acabó Maldita sea Toma Se ve Rehorrenda Se ve fea Creo que le falta alcance Y le falta mucho alcance a esta madre Teníamos munición constante Que idiota Güey No me había fijado Vamos a probar con cargador ligero Qué bonito se ve mi maldito guardián Y nunca sale enfrente Güey Bueno, manches Güey Nadie se movió Dudes Qué Qué pedo Eh, mira No, hombre, güey No, hombre Ya había mis teammates Ay, güey Vamos a agarrarlo por acá Por acá se va a venir Oh, fuck No puedo creer que has hecho esto Ya perdimos a Güey Bueno, van a empezar a salir por ahí Ay, güey Ay, güey Muy bien, perros Ay, infeliz Pues se salvó con ganas ese bato No manches Y es que devorar y una escopeta está muy bien Son tres güey No lo voy a hacer No, 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 no Pero hay que probarla un poquito mejor Ok, aquí vamos a usar de volar Ahora vamos aquí Bien Oh, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer Oh, mira, tuve de volar Oh, no manches Oigan, Dudes, esta cosa está súper mamona Ya no, ya no Está bien fea, Dudes No, no lo vayan a conseguir Apesta esta arma, Dudes No vale la pena Para nada Puta colcha Quítate, quítatela a ver Vamos a hacer Vamos a hacerlo por acá Ah, ¿dónde estás, Biachu? Dú, ¿dónde está? Zona A perdida Oye, qué bueno que no hemos hecho jugada Digo, Merci ¿Dónde estás, Biachu? ¿Era ese güey o no? Es que no sé, ¿dónde estás? Zona B Ay, que no me dé a mi ping Zona B Capturada He visto suficiente Ah, changos, malditos monos Shaxito El mismo mapa Hagan de cuenta que no se acabó la partida pasada Sin zonas no hay victoria Ay, creo que estoy teniendo un Diñabú No Ay, mi Blink no jaló ¿Dónde crees que vas, perro? Perro infeliz Salten, Biachos No, ya, ya está bien Fícate en la completa A ver los acabados Muy bien Ahora aquí Es que no tengo ambos, güey Ah, mira, ya tengo Ay, güey Ay, cabrón Bueno, a ver Mira qué buena ti ¿Va a venir alguien allá? No sé Ay, güey Mi teammate hizo Spawn y me movió todo el pedo aquí Bueno, a ver Vamos acá Ay, güey Qué bonito Blink es este En serio Ay, ese güey Oh, no Vamos a curarnos rápido Muy bien Ahora vamos a atacar allá Ay, chingató Ay, chingató Muy bien Andame, amo Muy bien Oh, qué buen cuchillo Pedazo de imbécil Ay, en serio Yo no le di al segundo No le di al segundo, güey No me imaginas Mira, ahora van a venir aquí Cuidado, paps Llevas ventaja Se ve Se ve Y se ve Y se ve a eso, paps Cuídate mucho Pícate la completa Uy Muy bien Cuidado ya, papus Es que solo quería tener mi Devorar de nuevo Toma esto Muy tarde Creen que salga Sí Ah, changos Malditos manos Muy bien Ahora vamos aquí A sacerallanes Puta Ah, no le di No, no No, no No Acá 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 Ay, no mames Changos Ah, perro Si se asoman Va a ser hasta que capturen Oh, muy bien Hijo de tic-tic No creo que me dé A ver, vamos a ver Oh, changos Tomemos esas pichizoras Si no caigo donde se captura No capturo a la verga Mira, por ahí hay un sniper O algo así Ah, vamos a putincio Escopeta Aquí hay alguien agachado Mira, van a salir por acá arriba Mira, van a salir por acá arriba Por allá Vámonos de ahí Vámonos de ahí Vámonos de ahí Pero aquí va a haber alguien ¡Nani! Muy bien Es que está chida para Como arma secundaria O algo así ¡Pinche! Bueno, ahí ya están yo creo Ahora aquí ¡Ah, no tengo amo! ¡Ven, perra! ¡Vámonos de ahí! ¡Vámonos de ahí! ¡Vámonos de ahí! ¡Vámonos de ahí! ¿Qué voy a usar mi devorado? Es que está agachado este, güey ¡Vámonos de ahí! 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 ¿Qué fue eso? ¡Ay, no! ¡Uy, pendejas! ¡Ja! ¡Ya se murió ahora! Aquí Creo que mi teammates lo mata No lo mató ¡No lo mató! ¡De verdad! Mira, tan fácil Que era hacer eso ¡Cabón! ¡Papus! pues este fue el horizonte astral está, yo diría que decente, tiene un armazón agresivo, lo que significa que pues das un madrazo, ¿verdad? como si tiene que dar un madrazo de una escopeta a costa de que no tenga mucho alcance, que digamos pero de que das un madrazo, das un madrazo, por lo general me gustó ¿qué les puedo decir? o sea, está chida está decente si la traes en el crisol, pero pues es que es una escopeta, y es una escopeta que no está OP, y como hay muchas otras escopetas que están OP bueno, no están OP, espero que funcionen obviamente muchísimo mejor que esta, pues para que molestarte en conseguir un godroll de esta cosa, ¿no? pero bueno papus fue un honor de verdad que me hayan acompañado hasta el final del video, espero que les haya gustado espero que les haya servido, y espero verlos muy pronto cuídense mucho, bye